¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les traemos un tutorial nuevo En esta ocasión les traigo la canción de Ángeles del Jaripeo Creo que se llama así, si mal no recuerdo Entonces, pues nada, aquí les dejo las notas Les dejo la tonalidad y les dejo las notas de mis amores No, recuerden que primero toco las intros a velocidad normal Y después les dejo las notas y las posiciones del tromón Ánimo a su compa Lápiz, dejen su like, comenten y compartan a la verga, ánimo Recuerden que la canción está en tono de re menor Para el tromón de do Y las notaciones que llevaríamos sería solamente si bemol Pues para no hacerles tan largo el video Aquí les dejo las notas de la primer cuerda Re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, re, mi, re, mi, re, do, re, do, re, do, re, do, si, do, re, do, 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 do Estas serían las notas de lo que sigue después de los clarinetes. Fá, mí, do, re, re, la, re, fa, la, la, sol, la, sol, mi, re, do, do, sol, do, mi, sol, sol, fa, sol, fa, mí, do, re, re, la, re, fa, la, la, sol, la, sol, mi, re, do, do, sol, do, mi, sol, sol, fa, sol, fa, mi, do, re. Y para la parte final Estas serían las notas Re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi Fa, mi, re Amigos, espero que les haya gustado Si les gusta, ya saben, suscríbanse Comenten, dejen su like Compartan a la verga, que es lo más importante Su compa lápiz Y si quieren otro tutorial Denmelo saber aquí en la cajita de comentarios Su compa lápiz, ánimo a la verga